Aquí es Joey Menezes, de la Liga Major League en Bet. Es un 30-year-old rookie de Culiacán, México. Joey, estás en las ligas mayores. Todos sabemos lo que has luchado, lo que has entrenado y lo que te has preparado para este momento. Todos los que te vimos debutar en 2013 y definir juegos cuando apenas eras un novato, comprendemos lo difícil que fue este camino. Tu calidad, tu poder y tu amor por el béisbol es indiscutible. Y como dicen por ahí, lo bueno tarda. Se tomó casi 900 juegos en ligas menores, un premio al novato del año y al jugador más valioso de la International League, así como otros esfuerzos. Pero todo esto hoy recibe su recompensa. Un cuarto van natural que es orgullosamente culichi y con una sangre guinda que corre por tus venas. Un caballo en toda la extensión de la palabra. Y por algo eres nuestro caballón. El mejor béisbol del mundo te abre las puertas y nos queda decirte algo. Demuestra todo lo que tienes y diviértete como el niño que comenzó a jugar pelota con un sueño que hoy has cumplido. Las grandes ligas. De Culiacán para el mundo, de tomateros toda la vida.